1.140 millones de dólares fue lo que se invirtió en ferrocarriles durante el plan Trinal 2003-2005. ¿Para qué? Para que hoy no haya tren al sur. Y por si fuera poco, se acusa que 130 millones de dólares fueron operados en forma irregular. Un fraude que hasta este domingo tenía solo 5 formalizados, todos libres. Hice la orden de ingreso del imputado ante individualizado al establecimiento penal Santiago I. Usted lo escuchó. Por primera vez la justicia pide la prisión preventiva para un involucrado en el escándalo de EFE. Claudio Carreño era el gerente de administración. Tiene en su contra 38 cargos por fraude al fisco y dos por negociación incompatible. Aquí el señor Claudio Carreño ha sido el niño símbolo, por así decirlo, del proceso de EFE. Ha sido la única persona de EFE que ha podido ser llegada a la justicia. A Claudio Carreño se le imputa ahora por un contrato con la empresa Evasa para rebajar el pago de contribuciones. Se le habrían cancelado 117 millones de pesos, que incluían bonos extras, por un trabajo jamás realizado. Se cobraron y pagaron por roles inexistentes y en otros casos algunos, un caso de uno que no correspondía a la empresa Ferrocarriles, sino que a la municipalidad de Estación Central. El exgerente de administración de EFE ingresó este lunes a la cárcel Santiago I. Él tenía que en su calidad de gerente de administración verificar que los pagos tuviesen algún sustento. En este caso no hay ningún sustento para los pagos, por cuanto el trabajo para el que fue contratado y que tenía que obtener Evasa no fue cumplido. El pago de Evasa incluso se hizo con dineros de otro ministerio, el Mideplan. Rodrigo Tagle, socio de esa empresa, también fue formalizado este lunes. Quedó con orden de arraigo y deberá firmar cada 15 días.